Mi nombre es José Salazar, vivo en Vía María del Triunfo y soy director del Colegio Santís y Virgen de Fátima, donde el programa Jalli Warma ya ha sido implementado. Yo mismo me encargo de recibir las acciones. Disfruto cuando los veo comer lo que el programa les ofrece. Siento mucho orgullo de ser parte de un programa que le cambia la vida, no solo a niños, sino a familias enteras de todo el país. Soy José Salazar y gracias a Jalli Warma estoy construyendo un mejor futuro. Perú, progreso para todos.